Europa pega un tremendo salto y se suma a la estela positiva de Wall Street. Las compras se han acelerado al cierre de forma vertiginosa. Madrid y Milán, las más energéticas, con subidas superiores al 3,5%. París y Frankfurt tampoco se han quedado atrás y han subido alrededor de un 3%. Nada ha cambiado, a excepción de un buen dato de subsidios en Estados Unidos que alivia algo los temores a una recaída en su mercado laboral. Pero había ganas de recuperar parte de lo mucho perdido y el momento, tras 11 sesiones de sangría, parecía el adecuado. No hay noticias buenas en ninguna parte y es precisamente ahora cuando se juntan los problemas de Estados Unidos a los de Europa y después a los disturbios callejeros aquí en el Reino Unido cuando más necesitamos una respuesta política que resuelva esto. Una vez que tengamos esto, el resto volverá a su cauce poco a poco. El mercado del crudo también remonta, pero sin muchas alegrías, lo que refleja que las perspectivas de que baje la demanda ante una ralentización económica no han cambiado. El precio del barril de Bren vuelve a acercarse a los 107 dólares. El oro también desinfla algo sus ganancias, pero se mantiene cerca de sus niveles récord.